En el caso de investigación se encontró con el Taiveo y no sé si fue pedrado que fue para quitarle un auto y robado que caigaba. Entonces, como la autoridad aquí no lo hubieran visto, dijeron que viniera acá. Yo lo traje con la gente vecina y ahí vemos vuelta mañana, como a las 6 de la mañana, a él irle con muchas palabras feas y que si él caía preso iba a decir que nosotros le compramos los robos. Entonces, ¿no fue que lo atracó a él o qué? No, él luchó con él para quitarle un auto que se recuperó. Entonces dijo que iba a decir que nosotros le compramos a él si lo agarraba. Entonces yo quiero que la policía vaya de 5 a 6, que se me va a aparecer hoy allá, que yo no lo había visto. Que se dé la vuelta porque ya yo le tengo miedo, yo lo vi como un demótico. ¿Cómo se llama su hijo? José Luis Ramírez Martín. ¿Cuántos años tiene el hijo suyo? Como 30, él es del 93, del 91. Entonces, ¿qué le pide usted, mi doña, a las autoridades? Que lo agarre, porque un inocente no puede pagar por un vagabundo. Que lo agarre. Porque ya yo le tengo miedo a la condición que yo lo veo hoy. ¿Cómo se llama el hijo suyo? José Luis Ramírez Martín. Ese hijo de ella, él es un reconocido ladrón en el barrio. Todo el mundo lo sabe y la policía también lo busca por esas razones. Ellos nos han contactado en varias ocasiones con el objetivo de ver si lo presentábamos, pero él no quiere, se niega. Y la policía entonces ha incursionado a su casa y donde un hermano, apodado Gigi. Y Gigi nos manifestó que él no puede pagar por lo que hace su hermano. Y que tenía la intención de presentarse aquí. Nosotros vivimos de mediadora y lo coordinamos con general y lo trajimos hacia acá. Lo presentábamos sano para que en cualquier situación que tenga pendiente, que sea dilucidada aquí. Espero que se le respete también su derecho y que sea devuelto entonces. No tener nada pendiente a hacerle a su familia en las mismas condiciones que nosotros presentamos. ¿El joven que está aquí, cómo se llama? Rapoda Gigi. ¿Quién es mecánico? El que no quiso entregarse fue el bebo, ¿no? Sí, bebo. Qué tal. Que tal. Beh, te har remitido.